Carnaval Federal Latinoamericano y Popular. Cuatro noches de fiesta, en vivo, desde la 9 de julio de Buenos Aires. Vamos a festejar con las murgas y comparsas de todo el país y de América Latina. Viernes, noche de tambores. Sábado, Carnaval Rioplatense. Domingo, Carnaval Latinoamericano y de la Integración. Lunes, Carnaval Federal y un homenaje al Bicentenario de la Bandera Nacional. El Carnaval Federal Latinoamericano y Popular está llegando. Y lo vas a disfrutar, en vivo, por la TV Pública Digital.